¿Algún número que se haya constatado? ¿Cuál es el motivo principal? No, números no hay. Ha habido sí cambios de opinión. En un principio, determinados activos feministas habían negado la existencia de denuncias falsas. En las últimas visitas que tuvimos en el Parlamento este año, con motivo de la sanción de tenencia compartida, estos grupos aceptan la existencia de denuncias. No cuantifican, es muy difícil cuantificar la falsedad, porque además el sistema jurídico no sanciona en el momento actual la eventual falsedad. Voy a referirme a un ejemplo concreto. La llamada violación del cordón, que motivó de todo tipo de desastres, fue vinculada a la acción del periodista Nacho Álvarez, se libró orden de allanamientos contra el mismo, el fiscal Iglesias, encargado de ese tema, voló de la Fiscalía con un sumario separado del cargo. Es decir, hubo consecuencias de todo tipo. En la violación del cordón, fueron sobreseídos, absueltos, los eventuales encausados. La pregunta es, la persona que hizo la denuncia, con los audios que manifestaban, podemos discutirlo, pero es un hecho bastante notorio, de que había audios que publicó Álvarez, que manifestaban la inexistencia del evento delictivo. La pregunta es, ¿hubo sanción para esa persona en virtud de lo amañado de la denuncia? La respuesta que yo tengo, hasta el momento es no. Y bueno, ese ejemplo, para poner uno de los ejemplos más sonados, indican de que se ha articulado una legislación que se ha ido de rosca. Mi expresión popular para este tema es, nos pasamos de rosca. Lo primero es reconocer que la situación histórica de la mujer ha sido una situación de sometimiento, por supuesto. Y el Uruguay ha estado adelante de muchas legislaciones. En el momento actual, a nivel comparado, otras civilizaciones, ahora estaban ustedes dando noticias del tema de Israel, las informaciones que tenemos de las civilizaciones islámicas es de un maltrato permanente hacia la figura de la mujer institucionalizado. Así que hay que reconocer el tema de la situación de prevalencia masculina que históricamente ha habido. Hay que reconocer derechos, sí, pero discutamos en los justos términos, no nos pasemos de rosca. Y esta ley de violencia contra la mujer se pasa de rosca y ha desbalanceado el principio de igualdad que establece la Constitución y ha vulnerado otros principios carísimos para el derecho penal. Tengo una duda con respecto al asunto de las denuncias falsas porque se ha hablado mucho sobre este tema. Incluso la diputada María Eugenia Rosselló incluyó en la ley de tenencia compartida un artículo que plantea justamente este tema. Es distinto porque es de un progenitor a otro. Pero bueno, básicamente el espíritu es el mismo. Te basás en esta idea de la diputada Rosselló para incluir este cambio en la ley. Esa es la primera pregunta. Y la otra es, ante una denuncia falsa, ¿no se puede aplicar el falso testimonio que ya está previsto en la normativa? Bueno, a la primera ha habido numerosas informaciones referentes a la existencia de denuncia falsa. Y a la segunda, el artículo 179 del Código Penal prevé la calumnia o simulación de delito, que es quien pergenia dolosamente una falsa denuncia. Pero tiene que tener animosidad esa actitud. Tiene que tener dolo. Es decir, la intención marcada de vulnerar un precepto delito. Bueno, eso hay que comprobarlo también. Bueno, pero vamos a... El artículo 59, para empezar con los artículos concretos. El 59 de la Ley de Violencia contra la Mujer establece, básicamente, que siempre que una denuncia presente verosimilitud no habrá responsabilidad de tipo alguno. Entonces, la primera pregunta es, tenemos el artículo del Código Penal, pero tenemos un artículo posterior que dice que si es verosimil no habrá responsabilidad alguna. ¿Cómo los conectamos? Primero, ¿qué significa verosimilitud? Significa similitud con la verdad, similitud con la vero. Bueno, esa similitud con la verdad no es existencia de verdad. Yo puedo dar similitud a hechos falsos, por supuesto. Todo estafador pergenia su maniobra a partir de la verosimilitud de su planteo. Exonerar de responsabilidad por la verosimilitud, y comenzamos con un primer calificativo fuerte, es una barbaridad. Ahora, tengo una duda respecto a eso, porque no me parecen necesariamente contradictorios uno con el otro, porque si hay verosimilitud de verdad, digamos, porque la cuestión tiene que ver con esas situaciones en las cuales no necesariamente se demuestra que la denuncia es falsa, sino que no se puede comprobar que la denuncia sea verdadera. Entramos en un limbo en esa situación donde hay que ver cuál es la responsabilidad en definitiva. Así es que no se llega a poder comprobar el delito o hay otro delito que es la simulación. Si yo compruebo el dolo, y estamos ante una simulación de delito, ya no sería verosimil, porque en la medida de que yo puedo comprobar que estoy falseando una denuncia porque tengo pruebas para decir, hay dolo, estoy simulando el delito, ya la denuncia no es verosímil. No sé si me explico. Parcialmente vamos a explicar cuál es la razón también de este artículo. Establecer la verosimilitud. En la legislación islámica, una mujer hace una falsa denuncia contra un hombre, no la puede probar, y hay azotes de por medio. Vamos a ir al caso extremo absurdo. Absurdo. Bueno, les estoy planteando... Vengas, vengan acá. A ver, señores. Si entienden el absurdo, podemos ir de a poco entrando en el razonable. Ese absurdo tiene algo que ver con lo que estamos hablando. En la medida que alguien hace una denuncia, si no puede probar sus dichos, no necesariamente en este, como en otros delitos, tiene por qué tener una responsabilidad. Por eso me estoy acercando al planteo. El tema es cuando tenemos la existencia de dolo. A ver, en la violación del cordón, ¿recuerdan ustedes los audios que pasaba Nacho Álvarez? Donde la mujer se reía y tomaba una serie de actitudes clásicamente de consonancia con lo que estaba realizando, y sin embargo hace una denuncia penal. Es decir, necesitamos algo más que una... Hoy está siendo indagado todavía Álvarez por el tema de la difusión de esa información. Pero esa información, que yo recuerde, daba a entender claramente la existencia de una voluntad conjunta con los jóvenes que fueron, en definitiva, puestos en prisión. Termino. Por supuesto que, probado el dolo, tendría que ser automática la responsabilidad penal. Pero este artículo establece que no habrá responsabilidades y ahí podría ser militud. Tendría que haber sido, y proponemos nosotros probablemente completarlo, siempre y cuando no sea probado el dolo. Si no nos quedamos nada más que con la cara del problema y no entramos al fondo. No puede ser que la verosimilitud sea automáticamente una extensión de responsabilidad. Tiene que haber responsabilidad para cuando se pruebe el dolo. Ahí está. La duda que se me genera acá es en los casos de violencia de género o violencia intrafamiliar, muchas veces la prueba es lo más difícil de obtener. Mi duda en esto es si con esta modificación, que no me parece, incluso quiero decir esto antes para que no se malinterprete, no me parece mal que en todo caso se penalice cuando existe una denuncia comprobadamente falsa. Pero no de alguna forma desestimula a una persona que está atravesando una situación de violencia de género, el hecho de no poder probarlo y que incluso pueda caer en ese lugar de que se considere que está mintiendo, que está falseando. Y te contesto con una pregunta que no es mi estilo, pero a ver, ¿y no hay que desestimular la falsa denuncia? No estamos dando con esto. A ver, ¿no es carta blanca para que denuncie sin responsabilidad alguna? Si yo digo que si hay verosimilitud y denuncio, no soy responsable, no estoy abonando el terreno para que efectúen denuncias a las personas. Mi pregunta es si en la medida que se confirma el dolo no cae la verosimilitud. Pero acá no establece eso el artículo 59. Establece que si hay verosimilitud no interesa discutir la existencia de dolo. Y en eso, de alguna forma, deroga el artículo 179 del Código Penal hay que ser lógico. Pero vamos a ponernos a acuerdo. Para comprobar el dolo es tener la prueba de que yo inventé la denuncia. Si yo inventé la denuncia, la denuncia ya deja de ser verosímil si yo tengo la prueba de que la inventé. No. Una estafa es verosímil aunque se compruebe por el juez que se estafa. La verosimilitud es un formato acartonado de presentación de algo. Sigue en pie mi pregunta. La violación del cordón. La mujer que hizo la denuncia recibió algún tipo de responsabilidad penal. Ahora, vos me podés decir quiero más. Tenés la grabación donde la mujer se ríe junto a los jóvenes en el momento de la maldición. Bueno, pero eso es relativo. Está en una situación de vulnerabilidad. Es una grabación parcial. Con alcohol de por medio. Me parece que no se puede ser tan radical en decir que el dolo está estrictamente confirmado en esa situación o en otras. Pero además es una... Podemos ponernos a dudar de cualquier... No es tan lineal. Tenemos al homicida con el cuchillo en la mano y podemos dudar, por supuesto, como en las películas. No, no. Y tampoco creo que la comparación sea análoga a igualarlo con un estafador, como ya mencionó dos o tres veces en lo que va adelante. Una falsa denuncia es una estafa. Es una estafa procesal. Creo que la situación de violencia de género implica otras complejidades que no hacen que la interpretación sea tan lineal como para identificar tan rápido el dolo o igualarlo con un estafador. La pregunta que yo hago, ¿estamos o no estamos de acuerdo que este artículo debería de ser completado cuando existe verosimilitud en la medida que no se pruebe el dolo? Esto complica a alguien entender de que debe de ampliarse para que no quede una interpretación que hoy por hoy se articula lamentablemente. Porque si no estamos avalando la falsa denuncia, estamos avalando que por la situación de la mujer, que siempre se ha hablado que tiene mayor debilidad procesal al enfrentarse jurídicamente con el hombre, le estamos dando changüí y changüí y changüí. No. Démosle justicia y equidad. En mi carrera de fiscal, 39 años, pedí centenares de procesamientos de hombres violentos. Por favor. Ahora, empecemos otra vez como aquel tema de la violación de la mujer, que sigo ratificándome. Hay violaciones donde la violencia no está presente. Sigo ratificándome. Por cualquier problema que haya, si querés, lo podemos dividir. Pongamos razonar. Vamos a entrar de nuevo en ese tema. No, no, no. Le vamos a dar el gusto de entrar en esa discusión. Un tema que nos separó y lamentablemente acá también estamos con temas que nos separan. La vulnerabilidad de la mujer, termino. La vulnerabilidad no lleva a que nos pasemos de rosca y hoy existan falsas denuncias. Esa modificación concreta que usted plantea, que a mi forma de interpretarlo, pero yo no entiendo estos temas, parecería ser redundante, pero suponiendo la verosimilitud siempre y cuando no exista el dolo. Para usted no generaría el riesgo de que denuncias que puedan ser verdaderas en la medida que no se pueden comprobar por la falta de pruebas supongan un riesgo procesal para la mujer. No, porque tiene que probarse el dolo. Ahí está. Así que hay una prueba necesaria que debe de hacer quien llama responsabilidad. Hoy hay una contradicción sustancial entre el artículo este, 59, y el artículo 179 del Código Penal. El artículo 3, a ver si podemos cambiar. En caso de duda sobre la aplicación de la ley prevalecerá la interpretación más favorable a la mujer. Cuando hay duda respecto a lo que dice la denunciante y lo que dice el denunciado, esa duda se soluciona dando prevalecencia a la posición de lo que dice la denunciante. Se vulnera un principio del Código Penal tradicional, el indubio pro reo, no indubio pro denunciante. ¿Y acá cuál sería la modificación? Y la modificación sería nuevamente un aditivo haciendo referencia que existe capacidad para hacer prueba en contrario en la medida que ello sea posible. Ahora, ¿no sería prudente para legislar con efectividad conocer bien los números de cuántas denuncias y bueno, hacer el esfuerzo por medir o aproximarnos a conocer qué porcentaje de las denuncias que se realizan son falsas para después seguir con el proceso y si hay dos denuncias falsas nomás en un año que por eso como son dos no hacemos una modificación legal? ¿Pero le parece prudente legislar sin conocer cuál es el universo que estamos trabajando? ¿Cómo conocemos el universo de la mentira cuando la mentira no es sancionada? ¿Cómo lo conocemos? ¿Cómo lo conocemos? Pero tú mismo pusiste el ejemplo de la violación de la correda? Ejemplo cualitativo y no cuantitativo las propias vuelvo a repetir los propios grupos feministas que nos fueron a visitar en el Parlamento primero negaban en las primeras aproximaciones la existencia de estas falsedades en la denuncia después se refirieron a que son pocos los casos nos llamó la atención esa variación pero vuelvo a repetir ¿cómo probás la falsedad cuando la falsedad está excesa de responsabilidades y tiene verosimilitud? Bueno es un tema de calidad que hay que legislar en eso y varios otros artículos de la ley Tengo una duda no me quiero poner demasiado pieletrista pero ayúdeme a interpretar usted dice el artículo 3 el artículo 3 dice es sobre la interpretación y la integración y dice para la interpretación e integración de esta ley se tendrán en cuenta los valores, fines los principios generales del derecho y las disposiciones de la constitución de la república y los instrumentos internacionales de derechos humanos en particular la convención interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer cita otras disposiciones y después dice lo que usted señala en caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente ley prevalecerá la interpretación más favorable a las mujeres en situación de violencia basada en género este artículo en concreto no refiere a que en caso de duda sobre el marco interpretativo tomar las leyes que tienen que ver con violencia basada en género pienso en una discusión no sé si aplica pero si es un homicidio especialmente agravado o es un femicidio y entonces en caso de duda que se aplique la versión con perspectiva de género o el marco normativo basado en violencia basada en género hacer una pregunta de una dimensión extensísima porque hace referencia a normas legales supra y por supuesto tú podés siempre que hay un discurso falaz no es que sea tu caso y nominás la existencia de cumplimiento de la constitución de los marcos internacionales mi pregunta es si el artículo a lo que refiere es a invertir ese principio del derecho que ahí está no ahí está indubio pero reo en favor del reo en este caso o implica o se pregunta sobre qué marco interpretativo utilizar o sea qué leyes utilizar a la hora de juzgar un caso cuando hay dudas de si por ejemplo corresponde o no el marco normativo de perspectiva basada en género pero la ley de violencia contra la mujer establece una serie de perspectivas justamente y de tipos de violencia que se pueden ejercer sobre la mujer las nomina en el artículo 6 creo que es que son como 10 tipos de violencia al momento de tener que interpretar si esas violencias caben o no la interpretación va a ser la más favorable a la mujer y el principio en la duda a favor del denunciado no prevalece estamos quebrando un principio tradicional del derecho penal que a mí me ha molestado en innúmeras situaciones porque digo no tengo la prueba y se me escapa me muerdo pero si me he mordido toda la vida pues señor que me siga mordiendo no puede ser que se invierta es brutal invertir tengo una duda igual sobre ese punto sobre ese último punto del artículo que dice prevalecerá la interpretación más favorable a las mujeres en situación de violencia basada en género si el punto estuviera la interpretación más favorable a las mujeres me parece que sería este discurso suyo sería más coherente que lo que es porque en realidad es una petición de principio no, no volvemos al principio una cosa es una cosa es decir prevalecerá la interpretación más favorable a las mujeres punto y otra cosa es decir prevalecerá la interpretación más favorable a las mujeres en situación de violencia basada en género y qué es lo que esta ley trata las situaciones de violencia entonces siempre que haya denuncias siempre van a estar dentro de situaciones de supuesta violencia de género así que la duda se presentaría en los casos donde no se sabría si estamos o no frente a situación basada en género y si no está basada en la violencia de género a qué corno vamos a aplicar una ley que justamente se especializa en violencia de género es una petición de principios que hace es un círculo vicioso racional lo que ha habido vamos a meter el dedito más en el enchufe todavía un poquito más lo que ha habido ha sido toda una perspectiva que violó el principio de igualdad del artículo 8 de la constitución porque nos pasamos de roja como suele suceder los seres humanos cuando algo ha estado carente nos pasamos de rosca para hacerlo abundante y a usted no le preocupa cuántos hombres violentos se pueden llegar a escudar en siempre alegar que las denuncias que le hacen es falsa y no me preocuparía si como fiscal no hubiera pedido centenares de procesamientos de hombres por supuesto no entiendo su caso particular pero no cree que este es un riesgo que se puede concretar pero no es un riesgo porque es la equidad a ver a mí me preocupa la existencia de múltiples delitos que no son aclarados invierto el principio de indubio perreo lo interrogo al rapiniero tengo dudas lo proceso igual bárbaro obviamente vamos a estar haciendo limpieza del punto de vista delictual y los principios que el hecho de desear terminar con situaciones de injusticia no puede llevarnos por favor si no llámenlo a Bukele que les va a explicar cómo se hace no puede llevarnos a pasarnos de rosca para el otro lado lo tenemos claro lo tenemos claro para terminar la frase de Bukele me gusta el olorcito pero no me gusta cómo está haciendo el asado porque está vulnerando principios constitucionales aclaro aclaro pero el olorcito que es lo que queda al final no me disgusta bueno cuando cuando dice el tema de pasarse de rosca yo quiero decir esto porque no quiero que parezca que no entiendo el fondo del asunto porque entiendo perfectamente el tema de las denuncias falsas y el objetivo de legislar en este sentido pero cuando dice el asunto de pasarnos de rosca y si repasamos algunos números por ejemplo números cerrados del ministerio del observatorio del ministerio del interior a octubre del año pasado ahí tenés entre otras cosas una denuncia por violencia doméstica por violencia de género cada 12 minutos 19 femicidios 13 tentativas de femicidios 57% de las denuncias en el círculo pareja o expareja son números que rompen los ojos la cantidad de denuncias por violencia de género del año pasado fueron 35.567 2.000 más que el año anterior y podemos seguir entonces con todos estos números sobre la mesa que si no te hielan la sangre es fuerte no es un poco temerario decir que nos pasamos de rosca no en absoluto porque estamos hablando de un tema de calidad y no de cantidad las cifras de hurto que tú podés tener ahí son 170.000 y que no podemos comparar un hurto con violencia de género bueno comenzamos la famosa discusión de no podemos comparar unas lesiones personales con un homicidio ambos vulneran la integridad de otra persona punto si a ti te pegan cuando salís del canal una piña y te rompen tres dientes el homicidio que sucedió hace dos años probablemente no te acuerdes la vulneración de derechos es lo que tiene que estar arriba de la mesa estamos de acuerdo entonces si estamos hablando de cifras enormes en otros delitos porque volvemos a la discusión como es la mujer hay una sensibilidad especial y la entiendo pero no puede vulnerar el marco de derecho pero no es como es la mujer a los hombres no les pasa todo esto que yo te estoy leyendo a los hombres les pasa no todo quizás pero les pasa hay violencia femenina sobre hombres es un hecho las víctimas de violencia de género las mujeres son el 78% casi 8 de cada 10 2 de cada 10 son hombres perdoname porque exista un exceso de delitos podemos vulnerar principios políticos entonces ya está la respuesta no podemos vulnerar y puede ser en ese tipo de delitos y por eso necesitaba otro tipo de delitos porque los hurtos sean 170.000 no podemos cambiar el principio de indubio por reo porque entonces encanutamos a cualquiera por la cara y que ese es el sistema para probablemente disminuyan los delitos si encanutamos a cualquiera por la cara probablemente disminuyan pero es garantía constitucional no y en el caso de las denuncias de las mujeres por supuesto me cubrí entre comillas aclarándote que como fiscal pedí centenares de procesamientos porque tiene que haber equidad pero necesitaba prueba para hacerlo hoy la prueba se ha vulnerado consultando con algunos abogados especialistas en estos temas lo que señalaban era una cosa es el indubio pro reo en la aplicación del derecho penal pero en la aplicación del derecho de familia por ejemplo a la hora de tomar medidas cautelares derecho penal acá la ley de violencia contra las mujeres establece figuras penales crea nuevas figuras penales y por supuesto se aplica toda la religión y para establecer por ejemplo medidas cautelares vinculadas a por ejemplo qué pasa con los niños cuando estamos en una situación de una denuncia y todavía no se ha culminado el proceso lo que dicen es hay que aprovechar hay que aplicar el indubio pro niño o sea ir hacia lo más vulnerable para poder aplicarlo fue parte de la discusión que tuvimos con la ley de tenencia no compliquemos el partido del indubio pro niño cuando acá estamos en violencia concretamente contra la mujer en la violencia contra la mujer hay que perseguir exhaustivamente esa violencia pero sin no pueden ustedes avalar el pasaje de rosca pasaje de rosca es represión a mí que me imputan justamente muchas veces la represión a ultranza que me vendría mejor que el principio de indubio pro reo no funciona más vamos arriba como Bukele porque está con la piel tatuada adentro creo entender ahora usted lo dice de manera provocativa el no pasarse de rosca pero lo que está diciendo no está hablando de derogar la ley está diciendo de tratar de mejorar algunos aspectos que entiende que podrían dejar una ventana o dejan una ventana para las denuncias falsas para las denuncias falsas que repito ha sido aceptado expresamente aunque en números pequeños por los colectivos feministas es un hecho es absurdo absurdo interpretar que porque es mujer no miente y porque es hombre es un monstruo es un absurdo porque es hombre comete más delitos violentos sí yo diría que estadísticamente eso se da pero no significa que abramos la compuerta y vamos arriba porque hay otros artículos el artículo 80 que va a generar obviamente muchísima discusión establece un premio pecuniario a la sanción son 12 sueldos en lo personal estoy absolutamente en contra de establecer recompensa estamos como en el oeste norteamericano de la película vivo o muerto recompensa mil dólares no puede ser una recompensa pecuniaria por una denuncia penal la recompensa pecuniaria vendrá a través de un proceso civil pero no puede ser automática hay un artículo como el 46 donde se niegan los argumentos técnicos para la evaluación de los testimonios no puede ser me permite a ver adelante porque en realidad el artículo 46 usted lo que dice es ¿por qué la ley de violencia contra la mujer en su artículo 46 prohíbe el uso de argumentos técnicos para valorar testimonios? en realidad no es lo que dice el artículo 46 el artículo 46 lo que dice es en todos los casos se respetará el derecho y el interés superior de las niñas niños y adolescentes a dar su opinión la cual deberá analizarse aplicando las reglas de la sana crítica no será válido utilizar argumentos técnicos para disminuir la credibilidad de sus testimonios no dice que está prohibido utilizar elementos técnicos no será válido no será válido utilizarlos ¿qué significa? no será válido utilizarlos para disminuir sus argumentos eso quiere decir que no sea válido disminuir es someter a un juicio de análisis un testimonio que puede ser disminuir una opción o puede ser acrecentar la otra en la medida en que en mi análisis pueda tender a disminuir el testimonio no lo puedo hacer en la medida en que yo de este testigo pueda decir no tiene la suficiente credibilidad no lo puedo hacer ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué establecemos una restricción al método científico? porque el método técnico está vinculado con parámetros científicos de aplicación de validez o no de testimonio no puede ser que la validez de un testimonio esté más allá de todo y no pueda ser analizado con argumentos técnicos es que no dice que no puede ser analizado con argumentos técnicos dice que no será válido ¿y qué significa? que no será válido para disminuir el testimonio pero no que no se puede usar son cosas diferentes póngalo en otro delito si yo dijera que en una rapiña no será válido los argumentos técnicos para disminuir la credibilidad de determinados testimonios el rapiñero ¿usted no discutió hace algunos programas con ella que no hay violencia en las violaciones? llegamos al tema me encanta ¿usted no sostiene eso? no sostengo digo que en determinadas circunstancias sobre todo en las violaciones o pelellis la mujer tiene 12 años y está contentísima de mantener relaciones con el individuo de 26 permítame dudarlo que si tiene 12 años no, no si vamos a dudar de que está contentísima yo he visto situaciones de contentismo 12 años enamoramiento por favor las presencias de esas situaciones pero volvemos a manejarnos por esquemas flechados podemos aceptar déjeme déjeme la compañera que la veo la veo con respecto y ya sacó la katana la pregunta es ¿hay violación o pelellis por edad? sí ¿la víctima puede haber estado conforme con esa relación sexual? sí no me diga que no no sea mala una niña de 12 años permítame dudar pero no sea principista ultranza hay situaciones de violación donde la víctima dio su consentimiento más allá de que no estaba en edad o que fuere entonces no hay violencia pero eso se llama uso sexual hay engaño no hay violencia pero entonces volvemos a repetirlo y me encantaría ahora 15 minutos me permiten cerrar la pregunta esa argumentación que está dando entonces no avala el hecho de que el silencio y la falta de resistencia o la historia sexual previo o posterior de la víctima de una agresión sexual no deben ser valorados como demostración de aceptación o consentimiento pero eso es otra cosa me cambió por otra parte del artículo estábamos hablando de los argumentos técnicos que no pueden usarse para bajar la credibilidad el que me dice es otro el que me dice si quiere vamos al otro no estamos en el 46 pero el 46 es así de largo ¿eh? usted me está leyendo la primera parte y yo le estoy leyendo la parte final si quiere pienso que esa pregunta por parte de la mesa es un poco capciosa la mesa son ustedes no, si lo tenemos claro pero ¿por qué capciosa? hay porque me está analizando otro tema los antecedentes de la víctima de su eventual consentimiento pero no hacen referencia a los argumentos recién reconocía que había vulnerabilidad en el testimonio perdón porque lo que usted dice no sería válido utilizar argumentos técnicos para disminuir la credibilidad de sus testimonios está bien pero hay que analizar el artículo en su no, no no me haga no me haga de abogado no del diablo casi le voy a hacer una ironía con lo que decía Milay abogado del papa que capaz que me equivoco vamos vamos a lo justo argumentos técnicos no pueden ser de no aplicación no es un absurdo creo que hay un matiz te termino te termino hay perfectamente establecido la posibilidad de sobre una persona emitir presiones psicológicas para lograr determinado formato de testimonio no significa comente condolo no, el punto es que frente a la vulnerabilidad que tiene un testimonio de violencia basada en género la fortaleza que hay que conseguir para ir a la justicia a denunciarlo que existan presiones que puedan ir en contra de esa situación de vulnerabilidad perdóneme perdóneme no estamos hablando de la misma dificultad y frente a esa dificultad la legislación contempla un matiz que usted quiere sacar el matiz es quebrar el principio de igualdad no, no es quebrar porque no dice se inhabilita para cualquier caso se inhabilita cuando está usado con el fin o como dice ahí Pauli de disminuir la credibilidad cualquier persona da un testimonio cualquier persona puede mentir a ver la pregunta es cualquier persona puede mentir o no o hay personas que tienen la sagrada mano de Dios que no mienten pero estamos hablando de niñas no va a por ser una parodia no es cualquier persona estamos hablando de mujeres en todos los casos se respetará el derecho del interés superior de las niñas niños y adolescentes a dar su opinión pero es otra parte del artículo bueno pero es la parte del artículo no hace referencia necesariamente hay una coma y sigue la parte de lo técnico entonces le pregunto para llevarla al plano quizás donde podamos estar más de acuerdo los adolescentes hasta los 18 años no mienten si claro que mienten bueno y entonces que problema hay es en aplicar criterios técnicos para evaluar la credibilidad de su testimonio cuál es el problema cuáles serían esos criterios técnicos no sería por ejemplo fijarse si hubo resistencia o no hubo resistencia bueno los criterios técnicos son centenares de criterios técnicos básicamente es creer o no creer evaluar la credibilidad si el testimonio viene amañado o no viene amañado hay criterios técnicos para establecer que cuando los testimonios son monolíticos generalmente levantan un marco de sospecha porque en determinadas edades es imposible el testimonio monolítico hay marcos técnicos yo no soy perito psiquiatra ni perito psicólogo marcos técnicos para evaluar existen nuevamente 39 años de fiscal habiendo interrogado miles de personas llego a la conclusión de que no solamente mienten sino que a las personas se les convence de datos esto no es quitar responsabilidades cuando se pueden probar es no dar carta blanca para que cualquier persona en virtud de una acción de teatro o emocional pueda inducir en error a quienes está denunciando esa inducción en error no cuesta nada tomar las medidas para evitarla le tiro otro artículo si quiere para para podernos seguir discutiendo en forma la estabilidad nacional laboral del 40 una mujer no puede ser despedida si ha hecho una denuncia de género mi amiga perdón voy a apelar nada más que a una subjetividad en un país como el Uruguay donde de vivos sobran y estamos todos y lo han dicho expresidente de la república por favor dar ese changui de que si yo hago una denuncia voy a tener automáticamente 6 meses de esta vida laboral propicia de que una persona en situación de riesgo apele a estos mecanismos está lleno de normas que deben de ser completadas para no pasarse de error podríamos leerlo al revés que una persona que hace una denuncia de violencia de género puede tener la represalia de que la echen de su trabajo no, no, no el artículo no hace referencia cuando la mujer denuncia a su empleador no hace referencia a cualquier situación así que represalia no yo mañana hago una denuncia a mi pareja por violencia de género y puedo tener la represalia de mi trabajo esta loca no sé cuánto la he hecho pero y por qué va a tener represalia si su pareja no está en el trabajo pero por qué pero por qué que a las mujeres que van a la justicia a denunciar situaciones de violencia de género tienen consecuencias y hay que cuidarlas pero volvemos al fundamentalismo porque hay que cuidar a un ser humano le posibilitamos a ese ser humano poderse exceder y tener prerrogativas que están en contra seis meses de en todo caso si me estuviera hablando tiene el trabajo pero por qué por qué conectar una denuncia con el eventual despido que si es injusto lo tendrá que pagar el empleador el doble por qué conectarlo ha sido una de dale que va esta ley la hicieron dale que va y ponelo que va y ponelo vamos arriba ese ha sido el espíritu de la ley porque hay numerosas otras normas de menor entidad pero que están vulnerando los principios de equidad ha sido una ley que ha sido construida a partir de presiones de grupos feministas que como hoy decía tienen su razón histórica sí la tienen pero no hay que pasarse de rosca en millones de cosas en este mundo nos pasamos de rosca y nos vamos para el otro lado logremos equidad para evitar hechos que son aceptados les digo por los conjuntos feministas como es la existencia de denuncia falsa hoy es un hecho aceptado muchas dicen poco otro asunto porque en los casos de denuncia de violencia de género por ejemplo cuando hay una mujer que tiene tobillera custodia policial además de ser una situación bastante difícil de atravesar todos los días esa mujer llega a su trabajo con el policía esta mujer llega al trabajo con el policía y el policía la espera y se va del trabajo con el policía y al empleador perfectamente puede desagradarle esa situación e invitarla a retirarse y tendrá que pagar el despido el despido abusivo lo tendrá que pagar el empleador como paga también a la persona de un hombre no tiene por qué pagarlo abusivo porque es una empresa privada por ejemplo que puede decir no tengo ganas de contar más con tu servicio porque sería abusivo pero que no paga despido sí despido pero no abusivo pero sea sea por esa razón o sea por cualquier otra razón al individuo no le gusta como va vestida la mujer y la despide por eso tendrá que pagar el despido o eventualmente abusivo pero no es poner también a la denunciante todo el tiempo desestimular la denuncia porque en realidad me puedo quedar sin trabajo pero que está vinculando hacer la denuncia con quedar sin trabajo y eso es una es una hipótesis que se le ocurrió a alguien y que no es en absoluto la hipótesis cotidiana porque podríamos poner derecho que la mujer por hacer la denuncia tendrá derecho a una subvención del Estado por un año y usted me va a decir y está bien porque esa pobre mujer ha hecho una y así le seguimos metiendo y le seguimos metiendo que tendrá que ser pagado los feriados cuatro veces porque le estoy poniendo ejemplos de normas disparatadas que podemos llenar una ley es disparatado y poner un subsidio de un año para una mujer que hace una denuncia de esta naturaleza con la delicadeza que implica ¿es para usted disparatado que el Estado tenga que pagarle un subsidio de un año? a ver le pregunto perdóneme pero tengo derecho a réplica ¿le parece disparatado? estamos conversando ¿le parece? no disparatado ahí está entonces podríamos poner esa norma de un subsidio estatal de un año para la mujer y seguimos metiendo ¿y quién paga? no quiero ponerle una propaganda pero ¿quién paga? el Estado que somos todos nosotros ¿es económico? ¿es un tema económico esto? ¿es un qué? ¿es un tema económico? no es un tema de todas magnitudes es un tema moral es un tema de equidad es un tema de principios procesales de derechos penales es un tema económico dar un premio dar un premio porque si mi sanción prospera yo cobro por favor señora si quiere nos ponemos todos en el nivel del deber ser en un mundo donde todos son prístinos lamentablemente de 39 años me dicen que no somos prístinos no somos buenos no somos inocentes sino que hay mucha culpa y no son sancionados penalmente todos los que mienten y cometen delitos por favor con eso comparto con muchos de quienes están en el antagonista antes de eso compartimos todos porque eso es cierto no usted le quiere dar el año no yo no le quiero no me dijo que no no le molestaría no le molestaría yo no dije le quiero dar bueno ya que le le preocupaba el quien paga le saco de tema y lo cambio me llamó la atención una serie de tweets que publicó a propósito de una propuesta que había presentado otro colega suyo precandidato colorado Gabriel Gurméndez sobre la reducción de impuestos usted publicó un par de tweets en el que dice que Gurméndez con absoluta razón vuelve a plantear un tema que el año pasado motivó su esfuerzo y logró como fue y se logró como fue el descenso de un 48% del IAS dice que en rendición de cuentas se logró ese brutal éxito que todo el partido debería estar detrás del descenso impositivo y agrega una nota como una especie de nota un print pantalla que entiendo que lo escribe usted que dice que sus técnicos coinciden con los nuestros en que hay margen para bajar y eliminar el IRPF también respaldando a quienes más trabajan y más aportan al bienestar de los uruguayos usted está proponiendo eliminar el IRPF si lo propusimos en campaña en el caso del IAS concretamente fue propuesto en campaña la derogación total del IAS pero le estoy preguntando por el IRPF bueno el IRPF hay que disminuirlo la propuesta porque acá dice bajar y eliminar el IRPF bueno bajar y eliminar es más que nada está vinculado al IAS el IRPF es bajar y si hoy o mañana se puede eliminar no rehuyo en la pregunta le digo si estamos hablando de impuestos que fueron creados básicamente por Astori y que son impuestos que a la clase media la golpean fuertemente disminuyendo la capacidad económica de determinada clase social que tiene casualmente una actividad empresarial importante y ahí no sería más atendible o más justo en lugar de eliminar el IRPF aumentar las franjas desde el momento en el que se aporta porque dejaría de afectar la clase media ya supongo que estamos terminando la entrevista en el compromiso país hicimos una serie de manifestaciones de futuro que no hemos cumplido el nuestro presidente y no entro en los temas de seguridad que o si entramos en los temas de seguridad hay para comer y fuerte en los temas también vinculados al IAS el presidente en el año 2015 había prometido su derogación total después disminuyó la intensidad de su discurso pero en el 2023 en marzo el año pasado el presidente en marzo hace una derogación de una franja del IAS que viene a representar un 8% hicimos una presión muy intensa en el parlamento y logramos nada menos que un 40% más de disminución del IAS se puede hay que poner voluntad son impuestos que destrozan a la clase media que es la pujante para el desarrollo de este país y entonces respecto a la propuesta de eliminar el IRPF no es tal ¿cuánto propone disminuirlo? no, no todo va a ser estudiable el IRPF a ver pero decir vamos a bajar el IRPF y no saber bien de qué manera ¿sabe cuánto y peor es elegir vamos a derogar el IAS y terminar como el presidente de la república que propuso un 8% como dije yo una propina es un 10% y el presidente propuso un 8% menos que una propina suerte que en el parlamento hicimos presión tuve los astros en mi ayuda en un momento muy especial que se dio con el tema de la seguridad social y logramos logramos hacer la presión suficiente y ahora la jubilación la subía que usted me diga ¿cuánto lo va? no en otros bueno no y si no vendrá el programa tenemos todavía que confeccionar el programa electoral y ahí estudiaremos con gente que me asesora porque los temas económicos no son muy fuertes más allá de que la justicia sí los temas económicos y veremos si el IRPF buscamos la derogación total o una derogación parcial el IAS se derogó un 48% gracias a quien y yo diría que un muchacho que empieza con Z en fin cada uno sacará la conclusión y ahora tiene una jubilación más alta más alta no pero que yo voy a tener una jubilación más alta claro si baja a ese nivel directamente cuestiono a la mesa y me retiro en este acto que ya probablemente me retiro en este acto por falta de garantías morales de la mesa el colectivo de los jubilados es el que necesita con mayor insistencia que recibir no es el que necesita es el que aportó toda su vida aportó es decir prestó dinero para que se lo devuelvan y en el momento que se lo van a devolver sac no no es que necesite o no necesite hay un principio por encima de la solidaridad que es el principio de justicia ahora si entramos a quebrar principios y ahí en el principio me agarro de esto que está diciendo no en el principio de solidaridad y justicia justamente el IRPF estoy de acuerdo en el caso de la si hay una propuesta de elevar las franjas para que el espíritu del que justamente tiene más pueda aportar más a la sociedad perfecto ahora no hay un espíritu de justicia en eso en que los que más en los que más tienen ayuden más a los que menos tienen no tengo problema mañana estar a las 8 acá en la puerta del canal si vamos a discutir socialismo versus capitalismo y lo que representa formas de organizar la sociedad creo que han habido tantos libros que pueden llenar este estudio al respecto estamos hablando de que solidaridad no es sinónimo de justicia solidaridad no es el individuo que desperdició su vida puede tener una jubilación mínima de solidaridad pero no de justicia porque no aportó el IRPF le parece menos justo que el IRP porque vino Astori e inventó el IRPF de la nada había una decena de impuestos que se suprimieron para crear el IRPF Astori transformó una cantidad de impuestos en beneficio de un estado que muerde cada vez más y lamentablemente nuestra coalición no creo que todos los uruguayos que pagaban IRP porque el IRP lo pagaban todos y dejaron de pagar no pagan IRPF porque tienen sueldos sumergidos es mucho más negocio estén enojados con eso y entiendan que les está mordiendo el estado y claro porque el IRPF va a vulnerar básicamente a salarios mejores es donde se muerde mejor Astori no hizo un acto de solidaridad con la clase media con esos impuestos un acto según él de justicia porque el que tiene más que pague más y ese es un principio que podemos discutir porque el que tiene más es porque ha trabajado más y no estamos expropiando trabajo y tenemos una visión filosófica ideológica ha tenido en todo caso mayor renta no quiere decir haber trabajado más no la mayor renta se obtiene a partir del mayor trabajo si no tenemos una inversión económica hay trabajos de 8 horas y trabajos de 8 horas que tienen renta distinta y eso es lo que justifica ah entonces va a analizar si el fiscal trabajando 8 horas es diferente a usted trabajando 8 horas y cuál tiene una capacidad no pero la pregunta que haya trabajado más capaz que usted trabaja las mismas horas que yo y gana más o menos pero por qué gano más no gana más porque trabaja más pero y no necesariamente si yo soy un arquitecto que pongo mi firma en un plano no voy a hacer 16 horas voy a poner mi firma a partir de visualizar que técnicamente eso está bien para eso eso es mi carrera como arquitecto durante 9 años por favor estamos evaluando quién tiene o no que aportar más según las horas de trabajo y yo diría según la calidad no le parece que es importante la calidad y no las horas pero no necesariamente es compatible un obrero de la construcción que trabaja y se rompe el lomo no sé cuántas horas por día gana seguramente mucho menos que una persona que trabaja menos horas en otra actividad pero perfecto está perfecto no trabaja menos pero no es un problema de horas es un problema de calidad sáquele las horas para qué queremos equiparar horas el obrero de la construcción que se rompe el lomo trabaja probablemente menos horas que el arquitecto que hace el plano ahora si usted parte de la base de un principio totalmente socialista o comunista de que ambos compañero arquitecto y compañero peón de una obra tienen que ganar lo mismo bueno va de suyo que tiene un contenido ideológico que yo no comparto yo no estoy diciendo que tienen que ganar lo mismo estoy rebatiendo el concepto de que el que trabajó más gana más no no me lo está rebatiendo con el argumento del que trabajó más horas no el que trabajó más significa el que tuvo que hacer una carrera universitaria de 8 años 6 años y se quemó las pestañas para tener la capacidad para trabajar menos sabemos que la carrera universitaria no la puede hacer quien quiere sino quien puede volvemos a criterios ideológicos políticos no es criterio ideológico es la realidad no todo el mundo puede hacer una carrera universitaria ganemos todos iguales todos los compañeros ganamos iguales tuvimos una discusión que no era la que disparaba la pregunta la pregunta era si usted pero denota la ideología de la mesa hay distintos integrantes en la mesa todos tenemos es irrelevante la ideología de todos modos quiere volver pero es una ideología complicadísima decir que porque las personas ganan diferente porque trabajan horarios diferentes no me está poniendo cosas que yo no dije bueno es lo que se entendía se está acabando de la pregunta la pregunta que ya no sé si tiene sentido hacerla era si entendía que la lógica del IRP era más justa que la lógica del IRPF es decir que todos paguen lo mismo el mismo porcentaje que me muerda lo mismo del sueldo sin importar cuánto gano o que en la medida que gano más tenga un porcentaje mayor el IRPF tiene franjas y esas franjas se transforman en draconianas a medida que van creciendo y eso es un mecanismo justamente para pauperizar una clase media que se ve en este estado empobrecida por la cantidad de impuestos que nosotros para usted que el que gana 10 y el que gana 100 deberían pagar el mismo porcentaje de impuestos eventualmente sí porque ambos ambos han logrado esa retribución a partir de esfuerzo y si no partimos de la base del Costa Duarte iba a decir Cuesta Duarte partimos de la base de las declaraciones que han hecho economistas del Cuesta Duarte en la medida de que hay que seguir aumentando impuestos para lograr una serie de proyectos sociales en este país absolutamente en desacuerdo venimos otro día con ese tema mañana a las 8 de la mañana y seguimos no tengo problema se termina carnaval pero podemos estar de vuelta Gustavo Zubia muchas gracias por esta entrevista muy amable gracias gracias hacemos un corte al regreso